En horas de la madrugada de este jueves en el barrio Prado Norte de la localidad de Usaquén, una buseta que operaba en el servicio de transporte informal fue objeto de un atentado por parte de desconocidos, quienes le prendieron fuego luego de que le arrojaran un artefacto incendiario. El vehículo se encontraba estacionado en vía pública en la calle 164 con carrera 14D cuando fue atacado. El olor ha quemado y las llamas que consumieron en cuestión de minutos el automotor alertó a los vecinos del sector quienes salieron de sus casas, pero poco pudieron hacer para apagar el incendio hasta que llegaron los bomberos. El cuadrante al llegar al momento solicita el acompañamiento de bomberos quienes llegan e inmediatamente sofocan el incendio. En la recolección de información se encuentra policía judicial para establecer qué fue lo que ocurrió. Según informaron las autoridades, la principal hipótesis del atentado al vehículo es una presunta guerra del centavo entre los conductores denominados piratas que se disputan los pasajeros que toman el servicio hacia los barrios Prado Norte y El Codito. Se ha recolectado información que más adelante el ente de investigación dará ya las conclusiones de la investigación. El incendio no dejó personas lesionadas ni afectación en las viviendas. La investigación quedó a cargo de policía judicial para determinar quiénes participaron del hecho de vandalismo que preocupa a los habitantes del sector.